Muy feliz día de la patria, hoy vamos a hacer unas empanadas, la idea era hacerla al fuego en el disco, pero está muy lluvioso el día, así que vamos a estar acá haciéndolo adentro en la cocina, aparte hay un viento, se me mojó toda la leña, así que bueno, vamos a empezar con un rosbí, picándolo en tiritas así, y lo más chiquito que pueda, ahí con el cuchillo, al toque, todo bien chiquitito, así después no tienen que andar masticando con un chicle, depende de la cara, esta está buenísima, y lo vas picando todo a cuchillito, con mucha paciencia, tranqui, todo bien chiquitito, lo más chiquito que puedan, andamos con mis sobrinditos, bueno y le vamos a echar verduritas, tenemos cebolla, morro y cebolla de verdeo, así que, esto lo vamos a ir ahora pitando, esto también, vamos a sellar la carne, la grasa que le saco, todos estos pedazos de grasa que limpié, se lo voy a echar igual en la cacerola para que tenga sabor, después se lo saca, uno se lo saca y queda espectacular porque le da sabor y queda riquísimo, más jugo, más todo, acuérdense que para que salga empanadas jugosas, tienen que, siempre, por comprarse un kilo de carne, son dos kilos de cebolla, porque la cebolla es lo que le da el jugo, es el secreto de que le da el juguito de las empanadas jugosas, bueno gente, ahora vamos a seguir, tengo que seguir cortando, bueno gente, acá seguimos con el proceso, vamos a sellar la carne, que va a quedar de 10, ya, tiré la grasa por esta carne ahí, ya, camarógrafo ahí, para que le dé sabor, más todo esto, ahí estamos, a ver, un rato tiramos las verduritas, primero quiero que se seque la carne, que hay que saltear, acá hay más carne, masito, joya, si hay más, ahí echamos, ahí me están diciendo que había más carne que me duele, así que bueno, acá estamos toda la familia trabajando un poco, así que van a escuchar mucho ruido y cabezas, bueno, así que vamos a mandar la cebollita y los condimentos que faltan, va a tener papa, huevo, y bueno, aceituna no le voy a poner, porque a muchos no les gusta, pero le pueden poner ustedes, acá, me está grabando, dale, y también le vamos a poner, no, aceituna y pasa de uva no van ahí, porque en el sentido, pero le pueden echar ustedes si quieren, le pueden echar todo lo que ustedes quieran, los morrones de todos los colores, yo tengo justo morrón rojo, pero le podría haber echado amarillo, después lo primordial es el pimentón y el comino, eso no tiene que fallar, ahora ya vamos a ir echando, el seco acá, ¿está viendo? Seguimos cocinando el quesito de las empanadas, bueno, vamos a echar las cebollitas, morrón, ahí quedamos agua, cielo, ahí la abuela te da agua, y después me viniste a ayudar, bueno, miren lo que sigue, ya está casi lleno todo esto, van a salir un montón de empanadas, y bueno, pero es, la cebollita de verde la voy a dejar para más luego, la voy a dejar ahí, y bastante bien, ahí vamos, y le vamos a ir poniendo comino, no, pimentón, bastante, es una cuchara, pero yo como ya sé la cantidad que le tengo que echar, le he hecho bastante ahí, ya está casi lleno, así que, pero una cuchara, una cuchara y media, lo mismo con, cuanto más tenga de comino, mucho más sabor le da, también, una cuchara o dos cucharitas, ahí está, ahora revolvemos bien, y seguimos cocinando este rellenito que está espectacular, va a quedar de 10, va a tener todos los sabores, ahora le vamos a ir agregando más condimentos, como el orégano, condimentos de pizza, ahí lo vamos a dejar que se siga haciendo, y que largue todos sus jugos, también lo podemos ir hidratando, con un, como se dice, caldito de verdura, o de carne, se le va agregando, a medida que ustedes lo quieran jugoso, todo depende de ustedes, como lo vayan haciendo, y siempre vayan probando, es a gusto de ustedes, si no, está molindo, lo que es esto, ya está casi hecho, bueno, le vamos a dar los últimos detalles, al guisito, al relleno de las empanadas, que está desde, fijate acá, mirá lo que es, y, encima de resbolla, mirá lo que es esto, bueno, le vamos a poner las papitas, ya las herví un poquito, un perro, ahí, ya le eché la, la cebollita de verdeo, ahora le vamos a poner los huevos, ya está, ya lo probé, bien de sal, bien de pimienta, tiene todos los sabores, y el comino que le da el sabor espectacular, ya tiene todo, lo seguimos revolviendo, ahí, vamos a mojar los chimio, no lo ves, ya salió esto, bueno, bueno, a la hora de ir, y eso le falta, güey, ahí le ponemos los huevos, se ganan los huevos, por fin, lo vamos a poner ahí, ¿no ves que llueve? al toque, ahí estamos, y bueno, ahora esto, ahí a las empanadas, así que, estamos viendo gente, proceso del repugue, vamos a ver que onda, porque yo no soy muy bueno, pero, tenemos que empezar a prender, ahí, vamos cerrando, taca, 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 ahí, se abre un poco, yo tengo el aparatito siempre, siempre le hago trampa con el aparatito, pero bueno, hoy vamos a ver si andamos bien, en el repugue, si hay gente que quiere tirarme tutoriales, algún videito, cómo se hace el repugue, bienvenido sea, los espero, ahí lo voy a hacer, esa, no será bueno, mirá, ahí lo vamos a ir poniendo con los demás, ahí, que ya estuve haciendo un par de, acá seguimos, para que vean que, y esto hay que practicar, así que atamos, así que vamos bien, ahí vamos, luego esta, ta, 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 ahí, 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 y esta es la forma que la hago yo, y eso no soy muy buena, ahí está, ya lo viene, gente, y así voy a seguir haciendo una banda más, nos estamos viendo, miren que lindo el rellenito, porque qué es esto, esto no se hace, porque me cae rápido siempre, de 10, de 10, están fritando ahí, las empanadas, ahí, un rato las sacamos, acá ya tenemos alguna, buenísimo, vamos, que ya salen, y empezamos a comer, bueno gente, acabamos de terminar de hacer las empanadas, acá en familia, vine un ratito para charlar con ustedes acá afuera, porque la verdad que adentro estamos todos, y bueno, también le pido disculpas por la desprolijidad del video, porque estamos toda la familia ahí, y bueno, se escucharon algunos ruidos, y estoy, bueno bueno, estamos en familia, la verdad yo soy muy feliz, cocinando con ellos, al toque, y ustedes también, me gustaría que ustedes, hagan videitos, haciendo comida, lo que sea, y, y mándenle, con todo, que disfruten, de esos lindos momentos con la familia, disfruten de la vida, disfruten de todo, miren, vamos a ver cómo salió esto, no, mirá, encima ven el juguito ya chorreando, de 10, mmm, mmm, no ves esto, es impresionante, la fiesta de sabores que tiene estas empanadas, se la super recomiendo, empiecen a hacer en sus casas, ponganle de todo, ponganle la aceituna, pasa de uva, que yo no les puse hoy, pero ponganle de ustedes, mándenle con todo, disfruten de la vida, muy feliz 25 de mayo, nos estamos viendo en el próximo video, espero que les guste, 4, 5, 5, 5, y, Gracias.